Hola a todos mis amigos de la Corporación Cultural de la Reina Me presento, mi nombre es Julio Ibarra y soy mago ilusionista Estamos aquí en mi teatro encantado La idea es sorprenderlos a través de estas pequeñas cápsulas de magia e ilusionismo Que vamos a compartir, donde voy a mostrarles juegos de magia Les voy a enseñar, vengan, vengan, vengan Secretos mágicos para que ustedes sorprendan a sus familiares y amigos ¿Les gusta la idea? Tenemos muchas cosas preparadas y muchas cosas entretenidas Para comenzar, me gustaría sorprenderlos con algo muy muy de moda por decirlo Miren, atención, tengo acá estos virus malos, aunque no lo crean Estos virus que están acá son familiares del coronavirus Y así es, son tan malos estos virus que lo mejor que todo mago profesional puede hacer Es dar un chasquido y hacer que todos desaparezcan No queda absolutamente nada y de esa forma podemos combatir al coronavirus Lo importante, que si ustedes están en casa ya deben saber, es lavarse las manos Muy importante, lavarse las manos con agua y con jabón Y lo importante también es mantener la distancia social Eso es clave para combatir con toda la energía y toda la fuerza a este dicho malo Que se vino a apoderar y que pronto le vamos a ganar y lo vamos a hacer desaparecer Pero estamos listos, están preparados Porque viene el primer efecto mágico aquí en mi teatro encantado ¿Les gustaría participar? ¿Están preparados para comenzar? Muy bien, así me gusta que estén todos listos y dispuestos para comenzar con la magia y la ilusión Miren, pongan atención a estos dos elementos que tengo aquí Acérquense y véanlos muy bien Una Fanta y una Coca-Cola De estas dos, ¿cuál les gustaría más? ¿La Fanta o la Coca-Cola? Ya sé, ya sé lo que están pensando Mago, esta Coca-Cola es sabor original Es una Coca-Cola normal que tiene azúcar En cambio la Fanta, miren esto, es sin azúcar Entonces vamos a seleccionar la Fanta sin azúcar Porque les voy a recordar que siempre elijan alimentos sin azúcar y sin los sellos negros Lo importante, si pueden tomar agua es mucho mejor Pero para el juego de magia vamos a ocupar esta Fanta sin azúcar ¿Les parece? Muy bien Esta Fanta va a ser la seleccionada Y además vamos a utilizar esta cajita que tengo por acá Esta es una caja mágica que todos los magos ocupan ¿Les gusta? Si se fijan tiene un color azul, un color plateado Tiene una tapa acá arriba Que con esta tapa nos va a permitir colocar la Fanta en su interior Y cerrar la caja de esta forma Además, junto con esta caja tengo estos Dos elementos muy peligrosos Dos cuchillos Con los cuales vamos a poder hacer un juego de magia increíble Atención, esta es mi pequeña gran ilusión Miren que sorprendente Hemos atravesado y cortado en tres partes Una lata de bebida Eso no es lo mejor Lo mejor viene ahora La lata se ha cortado en tres partes Lo mejor que no es un efecto óptico Está cortada en tres Acérquense, véanlo bien Miren, miren, miren Nada de nada Nada, absolutamente nada Ahora viene la parte más difícil Que es volver toda la normalidad Miren, así Y la lata está completamente intacta Guau, 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 guau ¿Les gustó? Lo sorprendí lo mejor Y la lata es completamente normal Así que queridos amigos Quiero hacer un brindis Con este increíble juego de magia Que espero que ustedes Tal como yo Hayan disfrutado Y se hayan sorprendido ¿Les gustó? Muchos aplausos A ver, aplausos Eso, los escuché Aunque no lo crean Los escuché a través de la distancia ¿Les gustó? Y escuché sus aplausos Lo cual me deja muy, pero muy feliz Tan feliz que me gustaría preguntarles ¿Quieren ver otro secreto mágico? ¿Se quieren sorprender? ¿Sí? Vamos a hacer otro juego de magia Para sorprender A todos los amigos Que nos están mirando Desde la comodidad De su hogar Pongan mucha atención Porque este juego Es muy simple Y para eso necesitamos Algunos elementos Por ejemplo Esto que tengo aquí Sobre mi mesa Tengo Una banana Y un cuchillo Esta banana Si se fijan Es una banana Que no tiene absolutamente nada Claro Tiene plátano adentro Obvio Como todas las bananas ¿Y este cuchillo Para qué sirve? ¿Saben qué? Un cuchillo es muy peligroso No lo vamos a hacer Con ningún cuchillo ¿Por qué? Porque tengo Estos cuchillos de mago Si se fijan bien Miren Voy a hacer Uno Dos Y Voy a hacer así Listo Vamos a tomar acá Listo Tomamos acá Listo Tomamos acá Listo Con eso Con eso es Todo Y si la magia funciona Lanzamos algunos pases mágicos Sobre este plátano Y ahora viene la mejor parte La única forma que ustedes tienen Con magia De compartir un plátano Con sus amigos Es Ocupar los poderes Para que miren lo que sucede Al abrir la banana La banana Se ha cortado En Todas las partes Que nosotros acabamos De cortarla Mágicamente ¡Wow! ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Se sorprendieron? ¡Qué bueno! Y aunque no me lo crean Viene la mejor parte Queridos amigos Porque en estas Cápsulas de magia Aquí vamos a aprender A hacer este juego de magia ¿Les parece? ¿Les gustaría? Para hacer este juego de magia Es muy simple Necesitan algunos elementos Que los voy a colocar Ahora en pantalla Van a necesitar Un plátano Van a necesitar también Una aguja Y Van a necesitar también Un Pedacito de servilleta Porque con ese pedacito De servilleta Van a poder limpiar Luego lo que va a suceder Bueno Ya que vieron los elementos En pantalla Tenemos acá el plátano Que es un plátano nuevo Porque este plátano Como lo ven ahí Sobre la mesa Ya lo cortamos En varias partes Pero Ahora viene el secreto Y el secreto mágico Es este alfiler Que tengo yo aquí ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Este alfiler Va a ser El que nos va a servir Para hacer la preparación De este juego de magia La mayoría de los juegos de magia Tienen una preparación Y una presentación La preparación Habitualmente Se hace oculto Del resto de la gente Para que ellos No lo puedan ver O sea Lo que yo les voy a mostrar ahora Lo tienen que hacer antes Sin que su gente conocida Que va a ver este juego de magia Los vea Entonces Para hacer este juego Es muy simple Lo único que tienen que hacer Es tomar el plátano Acérquense para que lo vean bien Van a pinchar el plátano Así Con la aguja De esta forma Sin que salga Por el otro lado Es muy importante Que la aguja No salga por el otro lado Y cuando ustedes Hagan eso Lo que van a hacer Luego es Con la manito Empujar la aguja Empujar la aguja Para un lado Y empujar la aguja Hacia el otro lado Es importante Que lo hagan Un par de veces ¿Para qué? Para que el plátano Quede bien cortado adentro Y luego sacan la aguja Si es muy complicado Esto para ustedes Pidan la ayuda A un adulto Es muy importante Que esto siempre Lo hagan Con la ayuda De sus padres Cuando sean Por ejemplo Elementos peligrosos Como es una aguja ¿Sí? Muy importante Nunca hagan esto Solos si corren Algún tipo de riesgo Atención Pinchan de nuevo En otro punto Del plátano Y nuevamente Corren la aguja Para un lado Y corren la aguja Para el otro Lo que va a suceder En el interior del plátano Es que este se va A ir cortando Repetimos Colocamos acá Lo hacemos nuevamente Y esto lo repetimos En este caso Cuatro veces Cosa que el plátano En este caso Va a quedar cortado En cinco partes Si ustedes Colocan la aguja Una, dos, tres Y cuatro veces El plátano queda Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Es muy importante Que ustedes sepan esto Porque así después Cuando tengan La presentación del efecto Van a poder decir Cuántas veces Cortan Miren bien El plátano ¿Sí? Que se vea todo muy clarito Entonces con esto Lo único que tienen que hacer Ahora es la presentación Vamos a la mesa Para que lo vean Todo muy de cerca Miren muy bien Entonces Lo único que hay que hacer es Voy a dejar Esta Cácero del plátano Por acá Para que no nos moleste Vamos a colocar el plátano acá Lo importante Que los hoyitos Que ustedes le hicieron El plátano Luego de un tiempo Se van a ir poniendo negros Traten de hacerlo Por el otro lado Pero igual Esos hoyitos negros Se camuflan Con lo negro Que tiene el plátano Por lo tanto Es muy fácil Que no se note ¿Sí? Entonces lo colocan acá Yo en este caso Tomé Este cuchillo de mago Que si ustedes No tienen un cuchillo de mago No se preocupen Pueden hacerlo Como si fueran Unos karatekas invisibles Vamos a tomar el plátano Y hacemos YAA Hacemos YAA Hacemos YAA Y hacemos YAA Todo muy cortado Incluso se podrían colocar Una banda Como si fueran karatekas ¿Les gustó la idea? Muy buena idea Y una vez que dan Esos cortes Al momento de abrir El plátano Lo que sucede Es que el plátano Queda completamente Cortado En las partes Que ustedes dijeron Que se cortaría Ese es el juego Queridos amigos Del plátano cortado Que espero que hayan disfrutado Y lo más importante El secreto Primero De todos Que ustedes tienen que aprender Es Todos los secretos De magia No se los tienen que contar A nadie Y además de eso También es muy importante Secreto número uno Practicar Secreto número dos Practicar Y secreto número tres Practicar Mientras ustedes Más practiquen El juego Les va a salir Mucho mejor Queridos amigos Estamos llegando Al final De este primer video Que espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y pronto Nos vamos a estar viendo En un nuevo video De magia Para poder sorprenderlos A cada uno de ustedes Y compartir Lo mejor De la magia Y diversión Recuerden Mi nombre es Julio Ibarra Y nos vemos En otro video Chau 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 Chau